Al pasar mi vida Por camino de tristeza Este corazón no pudo más Fui aquel que ayer grabó una historia Por amor Hoy solo me queda recordar Pero al comprender Que mi vida ya cambió Fuiste Hilda tú mi tentación Hilda fuiste tú La que dejaste mi ser Honda desesperación Con sinceridad Vibre esta canción Llena de rencor Y angustia y amor retal Ya no pienses más En el que mi amor He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición Maestro 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 Pastor Música Con sinceridad Vibre esta canción Vibre esta canción Llena de rencor Y angustia y amor retal Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición 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 Lindo, Martincito Gutiérrez Integrando un poco más al Perú con este chico que viene desde Guacho y que está en la campiña de Guacho está de celebración, gracias Martincito, Dios te bendiga por esa voz tan preciosa, que te parece una voz muy bonita de donde viene de Guacho con la rica salchicha guachana que rico y con un tema de Alberto Aro